¿Les interesa? ¿Cómo? Tiene listo, teóricamente, el 4 de septiembre, porque ya lanzaron el spot, me costó, lo vi dos veces, me costó reconocer a la gente. Dos nada más. Sí, no, después no daba más, pará. Con dos alcanza. Pobre. Digamos, pobre de personaje y pobre estéticamente. Digo, lo que mostró es estética. Ahora, tiene problemas, dos problemas. Uno es de armado, o sea, el esqueleto de la escenografía ya está hecho. Falta nada más. Tiene problema con la iluminación, el sonido y las pantallas. Bueno, nada. Y te vas a quedar. En el chiquitaje, ¿no? En el chiquitaje es una boludez. ¿Qué pasa? Al no tener financiación, porque nadie... Entonces es muy difícil. Pero la van a terminar consiguiendo. Alguien va a poner. No es el canal. Alguien es el canal. Según me cuentan ya, los accionistas del canal le prestaron plata personal a Tinelli hace dos o tres meses. Que después se fue a Miami a ver el debut de Messi y no cayó nada bien. Porque dice, te prestamos guita porque no pediste que estabas ahorcado y te fuiste a Miami. Bueno. El problema que tiene ahora es que la FLIA está... Lo que se llama comúnmente retiro voluntario, ¿qué es? Dicen, che, abrimos la lista de retiro voluntario por un porcentaje. Si a vos te gusta, te vas. Si querés irte, te acogés a los retiros. Acá es al contrario. Acá es un retiro voluntario pero obligatorio. Yo escuché algunos audios de empleados que la verdad están destrozados. Porque le ofrecen el 50% de lo que le corresponde. Pero además, los tonos me dicen que son bastante prepotentes. a alguien le dijeron bueno, me lo tenés que contestar ahora, mañana más tardar. Porque esto lo queremos definir ya, queremos tener todo definido. Porque le dijo, vos, por ejemplo, hace un año que no venís a trabajar. Y del otro le dijeron, pero hace más de un año que la FLIA no produce nada. El problema es ustedes. Ustedes tienen un plantel grande de empleados. Ahora, si no tenés nada para hacer porque son incapaces de producir, ¿qué culpa tenemos nosotros? Entonces, se abrió eso. Ahora, ¿qué pasa? Según me contaron en la mañana, están todos llamando al sindicato y el sindicato va a tener que tomar medidas al respecto. Entonces, ojo con la salida al aire. Que no se le complique porque el sindicato le haga paro. Porque es grave esto que está pasando. 50% de un retiro obligatorio porque no es un retiro voluntario, es obligatorio. Llaman a ciertas personas y dicen, tenés tu retiro voluntario. Pero si es voluntario, mi voluntad es no irme. Claro, mi voluntad es no irme, hay que darme. No, no, te tenés que ir. Gente que bancó Tinelli en los peores momentos. Gente que está desde hace más de 20 años. Bueno, hay un quilombo bárbaro con eso. O sea, aparte, en este caso, la semana pasada arrancó el debate y como se salen desde América, en este caso, toda la parte de cámaras y todo es del canal. En este caso no tiene nada que ver la flía. Antes, cuando estaba la previa del show, este es el show, los programas satélites, en este caso, si eran contrabajadores de la productora. Bueno, lo bueno es que ahora tienen tema para debatir, que es Tinelli y los retiros voluntarios, que son, digo, calculo que lo van a tocar. Hoy Cacarina se va a hacer un show con esto. No, no paga los sueldos. Está de vacaciones. Está de vacaciones. Los que se queden en su lugar. Calculo que será un escándalo esto. Mínimo. Pero en el debate van a tener que hablar eso. Calculo, ¿no? Sí, yo estoy tratando de recordar lo que representó, no la flía, que es como una especie de ya residual de la histórica Idas del Sur. ¿Vos te acordás lo que era Idas del Sur? Sí, el primero fue TM. TM, es cierto. En la calle Florida. Es cierto. Después se mudaron a Palermo Chico. Después crearon Ideas del Sur. Claro. Olleros, que era una vieja fábrica de paraguas. Claro. Compraron la vieja fábrica de paraguas. Hicieron un edificio. Tinelli siempre cagó más alto de lo que le daba el culo. ¿Qué saben? Entonces creó un edificio enorme. Para mí, hoy, véanse 5N, hay lugares que son... Está mal hecho ese edificio. Está mal hecho ese edificio. Estaba hecho nomás que para que Tinelli tuviera en el cuarto piso un lugar para... Bueno, para lo que sea. Recibir gente... Y después se transformó en la fría. Pero ya no estaba, me parece, en la fría en ese lugar. Me parece que ya cuando fue la fría... No, no. Cuando se fue, cuando se fue de ahí inventó la fría. Bueno, obviamente iba pasando los empleados de uno al otro. No, y pasaron por la corte, pasaron por Polca, que tenía un lugar físico. Bueno, la corte no lo quisieron, chicos. No lo quisieron. Porque le dijeron... Tinelli fue y le dijo, mandá a toda la nación arriba a un sucucho. Pagadores como ese, difícil. claro, el problema es ese. Entonces no tenían, les costó mucho conseguir un lugar. Pero te acordás en el momento de Apogeo, Tinelli era dueño de Radio del Plata. Olvidate. O sea, tenía una... Tenía equipo de gole, iba Néstor a las inauguraciones. Idea del Sur era una empresa que tenía, no sé, no sé si llegó a tener mil empleados, pero andaba por ahí. Ahora, la FLIA es un vestigio perdido, pero todavía queda gente originaria de aquellos proyectos. Claro que queda gente. Que son a los que me parece que le quieren pasar la gamusa. Exactamente. Ahora, y el Rosarino, ¿dónde está? Porque estaba el empresario Rosarino. Están con el DREAN. Está con el DREAN. No, tiene un problema. El prestamista. El prestamista, claro. Porque América no pone guita. América le dijo, negrito, vos ponés el programa al aire, ponés la guita vos. Cuando recuperate tu costo, ahí vamos porcentaje. Por lo tanto, el problema lo tiene Tinelli, no lo tiene América. América dice, vos tenés que salir al aire. El tema es que cuanto más se atrase, el otro día decíamos, vos tenés que salir en el verano. El verano es lo más bajo para recaudar. Sí, nada. Y números muy bajos. Y ya a Tinelli venía, a Tinelli se le fueron las grandes marcas. ¿Se acuerdan? Tenía Pepsi, no tiene más eso. Pero el problema hoy está ahí, en dos frentes, el frente financiero y el frente de laburo. De estas, son despidos encubiertos. Porque no son retiros voluntarios, son retiros obligatorios. Pero bueno, mientras tanto, ya anuncian que sale el 4. 4 de septiembre, exacto, al término de LAN, 22.15 sería más o menos el horario. Al otro día arrancaría lo bailando el 5, porque viste que primero está... Justo me voy de viaje. Apertura. Bueno, pero... ¿Es que la... Por YouTube? ¿Es que de tanto esperar? Por YouTube. Yo no sé. Te lo sé. Tenés medidas para ver. Pero yo vi en la de LAN, vi en la promo, no, me costó mucho reconocer a la gente. Y capaz porque estaban cambiados. Mirá, yo la te nombro y seguro la tenés. Sí, no hay razón, fui yo que... Arrancamos. Alexis el Conejo Quiroga, primer participante del Bailando. De Gran Hermano. Ex participante de Gran Hermano. ¿Qué es eso? Pensé que juega en un equipo porque tiene nombre de jugador de fútbol. el Conejo Quiroga, la tira larga para el Conejo Quiroga. Pero de los 90. Sí, claro. Es uno de los 5 participantes de Gran Hermano, en este caso, que va a ir al Bailando. Anabel Sánchez. Anabel Sánchez. Nada de Carlos Sánchez, ni de... Es la chiquita que se hizo conocida como la chiquita. Viralizó, porque tiene 18, 19 años, que quería ser modelo, quería llegar a la tapa de la revista Vogue. Me gusta, me gusta. Bien. Bueno, a esto sí, Anita Martínez y el Bicho Gómez. Lo que empezó para el horto. Campeones. Lo ganaron, terminaron a la pila. Se detestan. Pero capaz que ahora, viste... Está bien. Brian Sarmiento, del fútbol al Bailando. Bien. Cami Holmes. Cami con la ex de... Que no puede hablar de Rodrigo de Pol, ¿Y para qué la tenés más? No, y mirá la maldad, le pusieron un bailarín de Tini. Mirá que hay bailarín. Justo uno de Tini le van a poner. ¿Estaba preso o no? No, estaba preso. estaba preso. Dios mío. Charlotte Canigia, también. Igual el otro día la escuché y dijo, no sé si voy a aguantar mucho. Y seguro da el portazo. A las 2, 3 se va a la mierda. Seguro que sí. Cuando tenga que ir a declarar por lo de Chúa. Pero pará, vas a pletar a todos los policías. Dale un poco, dale. Pará, hasta acá, con nombramos 4, ya hay 2 con quilombo policiales. A Holmes también, con el padre. 3, 3 con causa. Coty Romero, ex participante de Gran Hermano. Sí, me suena el nombre. Coqui Ramírez. Sí, Coqui. De lo mismo. Está confirmado su... Coqui nada más que para, no, visita higiénica. Tiene, su romance con un periodista deportivo. ¿Quién? De Coty Romero. Con Gastón Edul. con Gastón Edul. Sí. No, estás en el mismático que salió hasta en chacra. No, ya lo sé. Pará un poco, rey. Y no están en pareja, no están en pareja. No están en pareja. ¿Qué significa? Ahí en Tachangou. Pasar momentos. De redes. No, estuvieron 3 o 4 veces, pero no. Es una relación sexo-afectiva. Sexo-afectiva. No están en pareja. Bien. Eva Vargiela, la mujer de Facundo Moyano. Pero mucho gusto, ¿no? La gente mucho no la conoce. Fernanda Sosa, de Uruguay al mundo. Esta la chica también tuvo quilombo. La influencer que Mauro... Tuvo quilombo contratado y personas. Pero... Es una hermosura. Tiene todo el prontuario abierto. Pero no hagan un debate. Hagan Cámara del Crimen. Podrían hacerlo en tribunales. Podrían hacerlo en tribunales. Pero llamen a todos los periodistas policiales, dale. Ian Hatchman. ¿Eh? Es un chico que fue novio de Charlotte Canigia, que estuvo preso por estafas de virtuales. No, no joda, Estuvo preso por estafas de virtuales. Pero Tinelli que está llevando gente para ver cómo va a ser lo del futuro de él. Les pregunta. Yo creo que quieren revivir el éxito de Tumberos. Sí, claro. Guido Zafora. Acá no hay problemas legales por ahora. No, ladrón. Ahí es. Florvinia, que ya dijimos que va a ir dos, tres galas y va a abandonar. Juliana Díaz. ¿Quién es? No es nada de Julieta Díaz, es una ex participante de Gran Hermano, la que le decían Tini, en este caso, ahora va a estar en el bailando. Juli Castro, que supo ser la hijastra de Tinelli, si se quiere, porque es la hija de Momi Giardina, la bailarina, que es influencer en las redes y demás. Kenis Palacios. Uy, ese otro delincuatro, muchacho. Este es el peluquero de Wanda y el botón de Wanda. Todo lo que sale de Wanda lo maneja él. No solo de él, de otra famosa que atiende. Es de lo peor que hay. Lola La Torre. Otra vez. De Diego y de Janina. Ah, no, le encantan. Pero estuvo en dos, tres bailando ya. Lali González, la actriz paraguaya que fue conductor. Ah, ¿de qué signos sos? Ah, pero está bien, fracasó hace un melo. Está bien. Bueno, va buscando otras alternativas. Todo se recicla. El Tirri, en su décimo bailando. Sí, ya está. Lourdes Sánchez. Hasta acá es el que más conozco. Sí, sí, sí. Lourdes Sánchez también, otra carita conocida. Milet Figueroa. Milet Figueroa, qué placer escucharte, Milet. Figura peruana. Peruana. Perú muy conocida, un bailando sudamericano, ¿no? Va a bailar con Martín Salube, con el que era el locutor del bailando. Mónica Farro. Bien. Bien. Maxi de la Cruz, también una artista de Uruguay. Noel Barrio Nuevo, una de las leonas. Una de las leonas, sí. Sí, en este caso va a estar en la pista. Noelia Pompa, que la repatriaron de España, en este caso. Romina Malaspina. Sí. Romina Uri, también del que tuvo algunos problemas. También algunos problemitas tuvo. Guarda, Mauro. Tomás Holder, primer eliminado del Gran Hermano. Yello de Gregorio con Martu Morales, es un actor con una influencer también muy conocida. Y la última es Nelly, que no tenemos ni el apellido. Nelly ya se llama. La Nelly. Es una abuela... No, la Nelly de Clarín. La Nelly de Clarín. ¿Quién es? Es una abuela de 82 años que está en Luzu, con Nico Chiatto, en este caso, y que firmó esta semana para sumarse como la participante número 30. Che, la verdad, no veo la hora que arranca. La verdad, 11 y 7. No veo la mitad, no veo la mitad de la noche. No veo la mitad de la noche, Y no veo la mitad, con Vicente. Porque es como él, lo veo la mitad, Y no veo la mitad de la noche. que se engan que meриг squeezean